Se comienzan a veces situaciones y la simpatía política hace que se lleguen a extremos. A veces es difícil explicar porque la mayoría, tengo que decirlo, la mayoría del dominicano cuando toma partido por una cosa se fanatiza. Y al contrario, al que contrario no le reconoce nada. Y si uno defiende un punto de vista, está expuesto a que lo califiquen de muchísimas cosas, porque esta sociedad es así. Tener esa amplitud de mira, tener esa tolerancia, oigan, no es todo el mundo. Eso no es todo el mundo. ¿A qué viene este tema? Y préstenle atención a este tema. Hace unos días, el presidente de la república, Luis Abinader, ordenó por petición del periodista Eury Cabral, el traslado de los restos de un gran patriota que ha dado a este país un caso singular, Gregorio Urbano Giver. Tuvo la particularidad, oigan este, el historial de Gregorio Urbano Giver, que siendo jovencito, imagínense que él nació en 1898, Gregorio Urbano Giver nació en 1898 y los norteamericanos invadieron este país entre 1916 y se fueron en 1924. Gregorio Urbano Giver tendría 18 años cuando los gringos vinieron aquí y lo enfrentó. Lo enfrentó defendiendo la soberanía de su pueblo, defendiendo la patria. Gregorio Urbano Giver, junto con otros patriotas que enfrentaron a los norteamericanos, ellos de manera despectiva lo acusaban de gavillero. Ese fue el término despectivo que le pusieron a todo el que combatía la intervención norteamericana, gavillero. Lo agarraron, le iban a aplicar la pena de muerte y por la protesta del pueblo dominicano, oigan esto, le conmutaron la pena por cadena perpetua. Finalmente, cuando los norteamericanos se fueron, salió de la cárcel. Pero de ahí, Gregorio Urbano Giver fue a parar a Nicaragua, a enfrentar en Nicaragua junto a General de Hombres Libres, César Sandino. General Sandino, que fue asesinado por uno de los Somoza y que enfrentó a los norteamericanos en Nicaragua. Y Gregorio Urbano Giver se puso al lado del pueblo nicaragüense en contra de los norteamericanos. Oigan esto. Y ya tanto un hombre de cierta edad, viviendo en República Dominicana, cuando los norteamericanos vinieron en el 1965, Gregorio Urbano Giver lo enfrentó. O sea, este pueblo no tiene con qué pagarle en términos de honor, de agradecimiento a Gregorio Urbano Giver. Entonces, tengo que decirlo. Porque uno no puede caer en mezquindad. Eury Cabral, que es un defensor del PLD, un beneficiario del PLD, una bocina del PLD. Porque Eury se tomó la causa de que se reconociera el aporte de Gregorio Urbano Giver. Que se convirtiera en un héroe nacional y se reconociera como un patriota. Y que su resto, que estaban en San Pedro de Macorís, lo enterraron cuando murió en 1972, fueran trasladados al panteón nacional para descansar junto a los más insignes patriotas que ha tenido este pueblo. Danilo Medina, por petición de Eury Cabral, declaró el día 10 de enero, Día del Patriota, en honor a Gregorio Urbano Giver. Y Eury también trató de que en el gobierno de Danilo Medina se propiciara el traslado de los restos de Gregorio Urbano Giver, que estaban en San Pedro de Macorís, para trasladarlo al panteón nacional. Él se fajó en eso. Él, 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 se fajó para que eso se lograra. Entonces, Luis Abinader, en una actitud de tolerancia, crea una comisión de estralado de los restos de Gregorio Urbano Giver, encabezada por la ministra de Cultura, pero pone como coordinador a Eury Cabral. Eso ha desatado la ira de gente, entre ellas la madre de Guido Gómez Mazara, Carmen Mazara, repudiando a Luis Abinader, porque entiende que Eury es un degenerado, que esto, que lo otro. Yo les voy a decir lo siguiente, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Ese muchacho fue, independientemente a que sea esto, a que sea lo otro, él fue que se fajó con eso. Y esa idea hizo hasta un documental, una película de Gregorio Urbano Giver, y se fajó en eso. ¿Por qué? Negarle eso, señores. Porque no podemos caer en ese fanatismo. Eso nos lleva a nosotros, él puede ser lo que sea, pero él es la figura. ¿Cómo fue él? Pudo haber sido otro. Y hasta que nosotros no superemos eso, estamos jodidos como pueblo. Estamos jodidos. Es que no, es que hasta ahí no se puede llegar. Porque, ¿qué es lo que ha producido los grandes crímenes en la humanidad? Ese fanatismo. Los grandes crímenes, mira a Trump, que fanatizó a todos esos seguidores, y mira lo que hicieron. Y lo que intentaron hacer. Y mira entonces, los fanatismos de esos grupos terroristas, que se basamentan en un fanatismo a ultranza. Que porque tú no comulgues con una idea, te mandan a matar. Una vez, un descendiente de musulmanes, pero criado en Inglaterra, Salman Rushdie. Escribió los versos satánicos, que cuestionaban a Mahoma, le hacía una crítica a Mahoma. El predicador, mandado por Allah, de acuerdo a la religión de los musulmanes. Y ordenaron que en el mundo entero, cualquier musulmán lo matara. Porque escribió un libro. Las ideas se combaten con ideas. Mira ahora mismo, hay quienes critican. Y yo no dejo de darle la razón. Porque yo creo que las ideas se combaten con ideas. Yo no creo en las prohibiciones. Ni que tal vaina hay que prohibirlas. Usted, por ejemplo, yo digo, y a veces cuando fanáticos me han llamado a mí. No, digo, este cable tiene ciento y pico de canales. Usted no está obligado a verme a mí si no le gusta el programa. Usted cambia. Pero ni que prohibí que no ven a fulanito. Tú ves lo que Truira hizo con Donald Trump.